Picala el rec, recuerdos del recreo, dedeando vinilos Quien me tiene de un hilo no es fuerte, lo fuerte es el hilo Lo que se toca y compra es leve y muy leve Lo que no se ve lo pago con mi vida de motel, ¿no crees? En fiesta en el albergue desvergue, adorando al cordero de oro Todos los viernes 13 y te quiero como eres Pero no me digas como eres, cuando me muera no me veas morir y vete Si me quieres pues, fría, música, eléctrica, lastímame Santos de las guerras del rock and roll, solo nos dirán a men Ya que mis letras no las entienden, se aburren yo Usando los trunes, pero tengo que hacer un frito en J Balvin Pa' que vuelvan mis groupies, después de la baili de Rookie Hice una tiraera para dormir con la calle Music Las réplicas se formaron sin clon, para los clones Soy tu pasado para calentarme los hijos de Rottweiler Si lo suelto te come, soy investigador Quiero saber como morir dando espectáculo Y mis espectros son culos, de mi parte no hay reclamo Vamos, no vengas, cantale a mi falo y te amo Si me conoces en verdad, ¿qué crees que habrá de regalo? No me escape, nos pecamos Siempre lo hacemos hasta que me pulse la mema Y hasta que me raspe las plemas cargadas de problemas Ese es el tema, que no estoy para la conciencia Cuando, cuando estoy que me lleva la verga Yo patino ese rap star, nunca estuve cuando quisiera Si, ya se, ya se, el alma es mis palabras No, ya no creen el diablo, así que no es tan diabla Las tracas que son, uh, ah, pero matan No entiendo por qué mi novia no me demanda Me pesan las manos, una comploma, otra con santa Ya no soy libre, hace mucho caí en su trampa Arrastro mi cadáver, mi suerte de los jueves Ni estás tan sexy, por eso, si quieres vente Sin yo soy oveja y me quedo en el rebaño Eso no impide que sea negra y vomita en tus zapatos Todo es nicotina, pregúntale a tus manos Todo me gusta cuando toco tus labios Tengo mi piel rayada y que piense ven mis garras ¿Qué piensas que estoy haciendo cuando no me hablas? ¿Qué piensas que estoy haciendo cuando tú lo haces? No lo pienses, no lo pienses, todo es culpa de mi flaca Refugia de la imagen de mi bueno tan malo Monta en la playera del cinsajo y grita Me mata lentamente, después me resucita Sigue fría, no ha dormido y quiere que la desvisa Es mucha sangre azul para mis manos cafés No hay otra opción, esto es eterno Y si no, no lo sé, otra vez esos lugares, men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!